¡Gracias! Pero no hablarás, así que nadie se hace, hace molesta Ahora pues, disfrútalo, bailalo y cántalo Y en la noche cuando llegue a casa, molesta, me esperá En la noche cuando llegue a casa, molesta, me esperan Me dices con quien estabas, me dices por donde estabas, o si vengo de otra mujer Con tus malditas ideas, con tus malditos celos, nunca seremos felices Y estoy cansado de ti, no puedo, viviría a tu lado Y estoy cansado de ti, no puedo, viviría a tu lado Molesta si no es la cena, come si quieres, mereces comida sin calentar Y luego te metes al cuarto, con llaves cierras la puerta, ya no me dejas entrar En la pobreza de la vida, se conoce quien es tu amigo, quien no es tu amigo Para que acaben mi vida contigo, habiendo mujeres Para que acaben mi vida contigo, habiendo mujeres Bonitas y cariños, buenas y trabajadoras, una me voy a ir Aprendejo al compadre, ojalá que te soporte, no quiero verte sofrir Me voy, me voy de aquí, donde no puedas encontrarme Te dejo libre ya, puedes casarte con quien quieras Me voy, me voy de aquí, donde no puedas encontrarme Te dejo libre ya, puedes casarte con quien quieras Y arriba los banditos, mujeres arriba, varones arriba Y abrazos arriba en todo el mundo, pero yo por mi no se va a ir Vamos los discutos Sánchez, y la señora de Milena Siempre bailando, siempre gozando, con alegría Que rico se va, que rico se va, que rico se va Vamos Daniel Puzada Una bandecita y otra vueltecita, sin pura cadera Ay, que rico, ay que rico, ay que rico Sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando Y para que nunca te olvides Es Leo López La onda que se pudo bailar y a gozar ... ...